Cuando el amor llega así de esta manera Una noche de la curva Cabal de la sabana Porque está viejo y cansada Por eso yo Te voy a dar tres Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Amor compreenda Amor es el pasado Bambulea 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 Món que me vida Yo no prefectivir así Bambulea Bambulea Món que me vida Yo no prefectivir así Yo no prefectivir así Món que me vida 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 La loca, bienvenida, sí Mambolea Mambolea Por mi vida y ahora bienvenida, sí No la va a llegar sin esta manera Una noche de la culpa Cabal de las penas Que está viejo y cansado Por eso yo Que está viejo y cansado Que está viejo y cansado No la va a llegar sin esta manera Una noche de la culpa Una noche de la culpa Amor de las penas 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 Mambolea Mambolea Por mi vida y ahora bienvenida, sí Mambolea Trabajamos Mambolea Por mi vida y ahora bienvenida, sí Así UUH